Jimmy Jairabla colocaba ayer en su cuenta de ex, bueno, mejor dicho, en las últimas horas, un importante posteo respecto al anuncio importante de cara a las elecciones del 2025 que se realizaría esta mañana. Cuéntenos, Carlos, cuéntenos, Carlos, de qué se trata. Bueno, lo que pasa es que mi pana, mi hermano del alma, Jimmy, es bien chismoso, entonces se adelanta en el tema. Bueno, bueno, vamos a... Tú estabas conmigo. Vamos a lo siguiente. Es público y notorio que desde hace ya el año pasado y mucho antes, y desde el 2019 vengo hablando y venimos hablando como equipo de trabajo de la necesidad de un gran pacto social y para hacer ese pacto social necesitamos llegar a acuerdos. La situación del país es muy crítica. El país vive una crisis multidimensional, una crisis en lo ético, una crisis en lo político, una crisis en lo económico y una crisis institucional. Eso nos debe llevar a la reflexión social y a la conciencia ciudadana. No podemos seguir en este sendero de violencia política, porque la violencia, ojo, no solamente está dada por el crimen organizado, en las calles, ni mucho menos. También hay una violencia política, una violencia que insulta, una violencia que descalifica, una violencia que nos ha impedido como país y como nación a poder dialogar, a poder conversar sin perjuicio de los pensamientos distintos que podamos tener cada individuo o cada organización política. Yo por eso hoy quiero hacer un gran reconocimiento a Jimmy Jairala y a Centro Democrático, porque con quien además me une una gran amistad y con quien me une una relación. Una relación porque yo ya participé en las elecciones primarias de Centro Democrático para el 2021. Por tanto, no estamos hablando entre desconocidos, sino simplemente, y no como menudo, estamos hablando de un reencuentro. Eso significa, Ingeniero Rabascal, que estamos anunciando su precandidatura a la Presidencia de la República. Eso se lo dejo a Jimmy. Y si le dieron el pase, entonces, licenciado Jairala, cuéntenos, ¿cómo se llega a este punto importante dentro de la política nacional? Si ya me lanzaron el centro, inmediatamente respondo, porque efectivamente con Carlos ya tenemos una vieja relación de amistad, no solo como periodistas, sino que en el 2021. Antigua, 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 antigua. Nosotros somos de la vieja leva. No solamente esa relación de amistad, sino política, porque él fue efectivamente nuestro candidato y como tal ganó las primarias del Centro Democrático y fue candidato a la vicepresidencia en su momento con el señor Arauz. En consecuencia, hay una relación incluso ya política de hace algún tiempo con Carlos. Y habíamos venido conversando de la necesidad de este pacto nacional, de este gran acuerdo nacional, pero para que este acuerdo nazca necesitamos que alguien tome la iniciativa. La iniciativa la ha tomado Carlos y nosotros estamos aquí para anunciarles que Centro Democrático es el primer movimiento que se suma a este acuerdo nacional con un precandidato a la Presidencia de la República, que es Carlos Rabascal. ¿Por qué digo precandidato? Porque ustedes saben que todos los partidos tienen instancias electorales internas que hay que cumplirlas, pero esa es la idea, ¿no? Comenzar, dar los primeros pasos con Carlos como nuestro precandidato y con Centro Democrático sumándose a este proyecto político. 8 de la mañana con 30 minutos. Está aquí el licenciado Jimmy Jairala y el economista Carlos Rabascal. Hablemos de algo que tenemos que hablar. Pero una diferencia y una precisión, mi querido Guillermo. Yo soy ingeniero comercial. Ingeniero. Pero tú sabes cuál es la diferencia entre los ingenieros comerciales y los economistas. ¿Cuál es? Que nosotros los ingenieros comerciales aterrizamos los que los economistas pasan sobrevolando. Yo también soy ingeniero comercial, así que lo entiendo. Mil disculpas. Pero bueno, hablemos sobre el elefante, como dicen los americanos, que está dentro del cuarto. Es como despegarse de esa gran amistad o de ese acompañamiento que los dos lo han tenido por años y creo que la gente lo quiere saber, de lo que es Rafael Correa. Porque es verdad. Nadie los puede mirar a ustedes y no acordarse en algún momento que han ayudado muchísimo en el tiempo a Revolución Ciudadana y a Rafael Correa. Es verdad. Te voy a... La pregunta es para mí. Para el que me la quiera contestar. Ya, ok. Tú eres el candidato. Ah, ya, ok. Olé, torero. A ver, te voy a responder en dos escenarios distintos. El uno con una reflexión que deriva a una pregunta. ¿Tú negarías a tus amigos? No, yo nunca los niego. Por tanto, yo tampoco los niego. Yo tengo una amistad con Rafael desde hace mucho tiempo. Fuimos compañeros de barrio, escuela, colegio, universidad. Así como con otros políticos, que usted me lo ha contado fuera de micrófono. Así como otros políticos que no son de la línea progresista, sino también de la derecha, como también líderes políticos importantes en el país. Lo hemos hablado. O sea, y esos amigos uno no los niega. Así es. Pero más bien hay que darle el valor a la amistad. Y el valor de la amistad es que si tú construyes relaciones en política, hay un valor que es fundamental, el saber dialogar. Si tú no dialogas, no puedes llegar a consensos, no puedes llegar a concertación. Y el consenso y la concertación no tienen que ver con sumar en un proceso electoral, sino que tiene que ver con construir espacios de gobernabilidad permanentes. Porque si el día de mañana todos nos negamos, todos nos descalificamos, todos no nos hablamos. Entonces, ¿cómo vamos a aprobar reformas estructurales en el país? Tenemos el ejemplo de la muerte cruzada. Y no solamente el ejemplo de la muerte cruzada. Yo creo que en el Ecuador se está olvidando, no está debatiendo bien. Hoy nuestro enfoque es seguridad. Y está bien, el enfoque debe ser seguridad. Porque la gente tiene temor de salir a la calle. La gente tiene temor de morir. Pero cuando los militares tengan que retirarse de las calles por A, B, C, Z, Z motivos, porque termina el decreto, porque ya no hay espacio para que estén, ¿qué va a pasar con el país? ¿Qué va a pasar con las calles? Entonces estamos hablando de temas estructurales. Y tampoco podemos ser monotemáticos. El Ecuador ya tiene experiencia de ser monotemático. Ejemplo, el expresidente Maguac. La paz con el Perú y luego la debacle económica, ¿verdad? Entonces, la vacunación y luego el abandono del Estado. Entonces tenemos que comenzar a tratar todo esto en función de lo estructural. Seguridad, por supuesto. Pero la seguridad no solamente es los militares en la calle. Es la ausencia de políticas públicas y de Estado y públicas que nos han llevado a todo esto. Si nosotros comenzamos a ver lo que está pasando en las calles, las redadas, ¿a quién están tomando? Basta ver las fotos. Chicos jóvenes. Vemos pobreza. Es porque no hemos dado oportunidades a la gente. Nos hemos olvidado de la humanidad. El otro tema es lo fiscal. Pero cuando hablamos de lo fiscal en el Ecuador, y siempre hablamos de lo fiscal, no hablamos de un eje que es fundamental, la reactivación económica. Lo fiscal lo arreglamos con crecimiento económico. Pero para eso necesitamos entrar en un plan que genere acuerdos nacionales para ver cómo crecemos en la economía con desarrollo y con redistribución de riqueza en los distintos territorios. Carlos. 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 Sí. A propósito de eso, a nosotros, porque la pregunta que plantea Guillermo del elefante en la sala es clave. Jimmy Jairala ha sido, no solamente dos veces prefecto de la provincia del Guaya, sino en alguna de esas intervenciones, un aliado del correísmo. ¿Cómo está la relación ahora mismo con el líder del correísmo y qué tantas posibilidades lo ve usted, un hombre que lee la política desde adentro y desde afuera, de poder llegar a ser parte de ese gran acuerdo nacional que proponen también? Bueno, hace un año y medio que no hemos conversado con Rafael Correa, no obstante, yo tampoco puedo negar que cuando fui perfecto hubo un apoyo fundamental del gobierno para que la provincia sea lo que llegó a ser, y ojalá, Dios quiera, que a la actual perfecta le vaya muy bien también. Eso es imposible de discutirlo, ocultarlo, pero, a ver, yo considero que están ya marcándose los espacios, ya la Revolución Ciudadana presentó a su candidata sin necesidad de anunciarla, pero ya está haciendo recorridos y no ha habido, no hemos visto ningún llamado de ninguna naturaleza. Y bueno, y tienen su forma de trabajar, que yo la respeto, pero es absolutamente excluyente, recordemos la primera y segunda vuelta de la última elección, no buscaron a nadie. La idea nuestra es exactamente lo contrario, es decir, hacer un llamado a un gran acuerdo nacional sin exclusiones, con las puertas abiertas, y yo lo he conversado con Carlos, y si hay un candidato mejor que Carlos Rabascal, él será el candidato, o sea, no estamos ni siquiera obligando a que sea Carlos. Si usted me pregunta a mí, yo creo que es muy difícil que haya un mejor candidato que Carlos Rabascal, pero si hubiera uno mejor, hay que tener ese desprendimiento que no tienen otras fuerzas políticas. Por eso, sin ninguna excepción, estamos abriendo esas puertas del movimiento.